Shoo, 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 bumbocla, nigga Hey, tú eres un pussy, nigga, no vales Jibbi, 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 guan Todos mis negros son un clan Tengo a mis killers en el coche esperando Si me bajo tu barro te me quedas mirando Pussy, te caigo solo, te caigo con varios Soy el shark más cantante del acuario El dinero en la mente y el ego te crece Salgo de la runa y el ambiente caliente Shuru, shuru, yo siempre voy de frente Kili, kili, yo siempre he sido fuerte Loyalty, family, no pierdo mi tiempo con jealousy Si no hablas de money, fuera de aquí Si no hablas de money, fuera de aquí El dinero en la mente y el ego te crece Salgo de la runa y el ambiente caliente Shuru, shuru, yo siempre voy de frente Kili, kili, yo siempre he sido fuerte Loyalty, family, no pierdo mi tiempo con jealousy Si no hablas de money, fuera de aquí Si no hablas de money, fuera de aquí Demasiadas tradiciones, la cabeza me pesa Sigo caminando solo por la tormenta Hablan de dinero y tienen cero en la cuenta La vida callejera nunca ha sido un problema Sigo mi camino, sé que vale la pena Estoy arriba de problemas, cual será mi condena Negro, puro, negro como pantera Tú no eres duro, tú eres doble careta Tengo a mi killer en el coche esperando Si me bajo tu barrio, te me quedas mirando Te caigo solo, te caigo con varios Soy el shark, más grande del acuario El dinero en la mente y el ego te crece Salgo de la runa y el ambiente caliente Shuru, shuru, yo siempre voy de frente Kili, kili, yo siempre he sido fuerte Loyalty, family, no pierdo mi tiempo con Jealousy Si no hablas de money, fuera de aquí Si no hablas de money, fuera de aquí El dinero en la mente y el ego te crece Salgo de la runa y el ambiente caliente Shuru, shuru, yo siempre voy de frente Kili, kili, yo siempre he sido fuerte Loyalty, family, no pierdo mi tiempo con Jealousy Si no hablas de money, fuera de aquí Si no hablas de money, fuera de aquí Con los dos te los puedo contar Lo que estaban al lado cuando todo iba mal Y ya no hay marcha detrás Eso, pushy me quería ver fatal Ahora estoy donde tengo que estar El tipo pone a cada uno en su lugar Ey, ya no quiero más Voy a estar bien, se lo dije a mamá Yo, con los dos te los puedo contar Lo que estaban al lado cuando todo iba mal Yo, y ya no hay marcha detrás Eso, pushy me quería ver fatal Ahora estoy donde tengo que estar El tipo pone a cada uno en su lugar Ey, ya no quiero más Voy a estar bien, se lo dije a mamá Que se sacan el, que se muela Deja la peli que nos vas a contar Tomando pastillas para desconectar No puedo dormir, no paro de pensar Fuck them Yo, esos perros me querían parar Ahora estoy fuerte y no lo van a lograr Pussy, cero euros y fuck Tv1, yo, diles, esto no vale Vamos a callar Lo que está por venir lo vamos a lograr Dinero contar para no trabajar Esos pocones solo pueden hablar De lo que no tienen solo pueden mirar Por mucho que les duela yo voy a coronar El que me falló no lo vuelve a hacer más Yo, no lo vuelve a hacer más Porque esa gente ya la dejé pa' atrás Ey, y ahora quieren pillar Ahora que va bien lo quieren celebrar Yo, solo queda pensar Que lo bueno vendrá Y que lo malo se irá I'm sorry, mamá, los putos monos detrás Estoy en la block, pero voy a viajar Shoo, 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 shoo Tombocla, nigga Eres un sacanero Eres un pussy, nigga No vale GV, 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 one Fuera de aquí Todos mis negros son un cunt Y ahora, me llaman Grrrr, pow, 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 pow Shoo, shoo, shoo You know that